¡Vamos con la lluvia! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Goku! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no es un cuento de jóvenes, de algo Saben, que son jóvenes, porque los jóvenes son jóvenes dinámicos... no son jóvenes fríos tiene libertad de agradar al Señor porque el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros Dios les bendiga